Vamos a seguir con redes sociales amigos y vamos a seguir hablando de esta noticia. Escandalosa filtración sobre la reina Leticia y su cuenta fake y espía en las redes sociales. Dice, el núcleo fuerte de nuestra familia real sigue resistiéndose a adentrarse en el mundo de las redes sociales. Ni los reyes Felipe VI y doña Leticia o sus hijas, la princesa del honor y la infanta Sofía tienen un perfil digital público. Tal y como narra Informalia, la única conexión que tienen los ciudadanos con la Casa Real es un canal de YouTube y en una cuenta institucional de la corona en Twitter. Pero quizás existe un secreto que hasta ahora era el más desconocido para la gran mayoría. Tal y como recoge la citada publicación y nos hacemos eco en Periodista Digital, la pista la dio Kate del Castillo, que fue una de las invitadas al evento con la monarca en Estados Unidos. La conocida actriz de la Reina del Sur contó en el programa Hoy cómo haya sido su encuentro con Leticia y decía lo siguiente directamente. Leticia es divina, además una mujer increíble. Me dijo que cumplió años casi el mismo día que yo. Somos de la misma edad y me estaba viendo mi Instagram y le encantaba todo lo que hago. De las declaraciones de la mexicana se desprende la posibilidad de que doña Leticia esté en Instagram con un perfil fake bajo un sedónimo. Atención. Desde luego que tal y como ha podido saber Periodista Digital de Fuentes Próximas a la Zarzuela, esta filtración o indiscreción no ha asentado nada, nada bien a la Casa Real porque dejará en mi lugar a la reina. Atención la ley de Leticia que la vuelve a liar supuestamente con una cuenta fake en Instagram según lo que se ha podido saber de las declaraciones de Kate del Castillo. Y a esto hay que unir que este fin de año, por cuestiones entre comillas de agenda, su majestad el rey y doña Leticia no van a celebrarlo juntos. Señor Fanego, ¿cree que usted que es una irresponsabilidad que pueda haber, se puede dar la circunstancia de que doña Leticia tenga una cuenta aparte de las cuestas institucionales que representan a la monarquía, sobre todo cuando ella está representando una institución que representa a todos los españoles? La Casa Real nada más y nada menos, hombre, pues me parece un poco, la verdad es que lamentable, ¿no? Que la mujer, que la reina de España, porque es que siempre se ha dicho, la mujer de César como tiene que ser. Pues como el César, ¿no? En este caso, lógicamente, pues si existe y se prueba que, como efectivamente ha dicho usted, que existe una cuenta falsa en la que se está utilizando, pues la verdad es que no deja de perjudicar la imagen de la Casa Real, de la que en otras cosas también ya tiene, es decir, y claro, es el caldo de cultivo para que los que son antimonárquicos intenten todavía machacar más la figura de la Casa Real, del monarca y de la familia. Yo creo que estas cosas se deben mantener al margen y sobre todo con un exquisito cuidado, dado lo delicado que está ahora mismo viviendo nuestra monarquía parlamentaria, que está pendiente, pendiente de Ulilo, nada más. Y con este tipo de noticias, pues la verdad es que no creo que mejoren, digo, por lo menos la imagen o que perjudiquen la imagen de la Casa Real. Señor Vera, si esto es verdad, ¿a qué estaría jugando doña Leticia? A ver, lo peor de esto, bajo mi punto de vista, no es el hecho de la tenga, sino el hecho de que se sepa. Porque, bueno, ahora cualquier persona puede tener muchas cuentas en cualquier red social, que es una cosa que también me parece que es lo que habría que evitar. Es decir, las redes sociales ahora mismo acogen a cualquier persona que pueda tener cuatro o cinco cuentas y que se dedican a insultar el que le parece, ¿no?, que pasa por ahí y a decir barbaridades. Bueno, pues tendría que ser, y esto lo ha planteado en algún momento de los más al llegar a Twitter, cada una de las personas que está ahí está con su nombre y representa a su nombre. Y si no, no tiene usted ninguna cuenta. Porque cuando tienes una cuenta falsa, lo que haces es utilizarla, ¿para qué? Pues para aquellas cosas que no quieres hacer con tu nombre. Por tanto, la reina, pues que no tenga ninguna cuenta falsa. Ahora, si todo el mundo tiene cuentas falsas y se dedican a insultar a los demás y a hacer lo que quieran, pues al final la reina lo puede tener igual que otros, evidentemente no debe tenerla, pero lo puede tener igual que otros. Y lo peor es que se sepa, porque si se sabe, pues efectivamente es más grave todavía, ¿no? Don Raúl, usted que tiene cinco cuentas falsas, cuéntanos cómo lo hace. No, hombre. Yo la verdad que utilizo sin las redes sociales. Las redes sociales son buenas cuando se sepa utilizar. Es una plataforma donde se presta tu opinión con respeto y con todo. Tú puedes criticar a cualquiera, puedes criticar al gobierno, puedes criticar a la oposición, puedes criticar a cualquier persona con fundamento y con educación. Como la guiñata. Y la reina también tiene el derecho de tener una cuenta falsa. O sea, que defiende las cuentas falsas. No, 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 no. Cuenta falsa no. Tiene el derecho de tener una cuenta. Una cuenta con un seudónimo. Y puede expresar su opinión como una ciudadana más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sí, tiene que saber hacia dónde puede llegar. Imagínese usted que tiene una cuenta con un seudónimo y se dedica a defender la república, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Hay que saber utilizar las redes sociales. Hay que saber expresar y con fundamento.